si me gustaba como estaba los primeros que se ve un poquito más de porque te la metí a la vainita y me meto ahora no dale ahora ella más yo voy a llamar 10 ah 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 este mío un paso la y bien con solo en un paso la un paso la mí me iba solo un paso la ese no lo veal vamos a doblar esta durísimo eso debe ir doblado con mucha gente todo el coro prendido boceando ahí para que se haga psicópatos vamos a doblarlo vamos a cogerlo 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 oh se tiró cuca para que le de una bola vamos a cogerlo 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 ese es el toque se ve es verdad vamos a cogerlo eso es lo que ti dije v还是 tan lejos comoince Los 1-1-1 Bájase Motero Motero 1-1-1 What's up? Adelante, motero Motero, adelante Eso Matale eso Matale ya Los 1-1-1 El de arriba Tomaño Leo Tomaño Ahora vamos a meterle eso Para adelante Si, para tomar todo Dale, compras tu pistola Si, para la bebida Venga, tío Ay, yo me diga, plomero Oh, coño Para chocar los granos Como un taca-taca Porque esa chapa Machaca, machaca Para chocar los granos Como un taca-taca Porque esa chapa Machaca, machaca Le gusta a un flaco O no le gusta a un flaca Le gusta a un flaco No, esto No, no, no No, no No, no No, no No, no No Oh, hey. Sola, se tira un poco pa' que le dé una bola. Sola, sola, sola. Me refirió a uno crack en medio de una popola. Quédate, ¿cómo se puede cundir con dos segundos? Es de Tiguero, un fresco. Le van a dañar la relación, la mujer lo va a botar en ti. No, ya esta bota va a cerrar. Galán. Garganta profunda que esa leche saca. ¿Le gustan flaco o no le gustan flaca? No, ya. Ya. ¿Qué pasa ahora? Ya, dale, que eso es lo que más anda ahí. Pa' sola. Ya, ya terminé. Un par de cortes y ya, Irland. Dale, de nuevo, vean. Y ya, en el principio lo ponen, lo mismo, ya lo mismo. Y más este y después el otro. ¿Cuál es el disco que va a pegar ahora, mi amigo? Para lo que nace doblado no endereza. El Beto lindo de que me cueldo cerveza. Lo montan en la pasión y no le da vergüenza. Es lo que queremos y que le dan su maniguita. La va bajando. ¿Cuál es el disco que va a pegar ahora, mi amigo? Es ese. Ya. Que va a salir ahora. Ya, ese es el disco que va a salir ahora. Pero yo estoy tirando.